Libertad de premisa o libertad de expresión es como hablar del tercero o cuarto partitivo de un libro. Yo diría libertad. El problema es que los argentinos no tienen internalizado el valor de la libertad y que la libertad es un principio indivisible. No es la libertad de esto o de aquello. Es la libertad o la falta de libertad. Nosotros como sociedad no hemos sabido defender la libertad. Cuando fue convulcada a quien fue, así aparentemente no nos tocará a nosotros. Cuando nos pusieron a Patti tras las rejas sin motivo, tendríamos que todos hablar de lo que está mal. Cuando la pretensión es todo. Bueno, ahora son los mentiros. Esto tenía que pasar en este proceso político hacia camino a una dictadura de ciudad como para que la libertad de expresión es una dictadura. Gracias por ver el video.